Muy buenos días hermanos, nos encontramos en esta 25ª semana del Tempo entre Años, hoy 26 de septiembre, en esta invitación del sábado, donde la palabra nos vuelve a recuperar el acento de lo que ha venido pasando el día de ayer. Qué bueno es que el Señor le agrega no solamente la pasión y la muerte, sino la resurrección, y se centra en el título Hijo de Dios, o Hijo de Hombre, que es una razón muy importante porque nos recuerda esa situación de ser un justo rey universal de salvación. Y esta extensión de la salvación que nos llega por la pasión y la muerte, todavía los apóstoles no las entienden porque están centrados o están vendados por las cosas de este mundo que son pasajeras y superfluas. Cristo nos invita hoy a cada uno de nosotros a tratar de vivir desde la dimensión del corazón, ese desprendimiento para poder aceptar la voluntad que el Padre Dios nos ofrece. Vivir desprendido significa estar despejado, sin angustia en el corazón y sin miedo. Por eso hoy te invito a vencer los miedos que te puedan venir y que puedas confiar verdaderamente en ese Señor que actúa en tu historia. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!